estás pensando cómo enviar dólares a venezuela y quieres que en venezuela reciban dolarines entonces has llegado al lugar indicado quedate hasta el final de este vídeo dolarines y dolarines yo soy marivella y bienvenido a este tu canal favorito de entretenimiento e información hace mucho tiempo les hice un vídeo explicándole las diferentes alternativas que tenían para enviar remesas de dinero a venezuela en aquella época en aquel entonces pues si enviaba dólares en venezuela no podías retirar los dólares pero ya eso se acabó venezuela cambió como andan diciendo y actualmente es posible que tu beneficiario en venezuela pueda retirar dólares y yo aquí te voy a explicar todo el proceso todo lo que debes hacer para enviar o si tú eres el beneficiario para retirar los dolarines sin más preámbulos vamos a lo que vinimos y en esta ocasión vamos a hablar solamente de western unión antiguamente para tu recibir dinero de remesa en venezuela por western unión ellos lo que hacían era que te pasaban el dinero en bolívares a tu cuenta bancaria pero actualmente han implementado otras opciones como por ejemplo pago móvil que el dinero te cae instante en bolívares a tu cuenta bancaria cuando yo estaba en venezuela eso no sucedía tenía que esperar 24 horas se devaluaba bla 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 y actualmente también está la opción de que puedas retirar los dólares de que te den dólares en efectivo esta opción me parece bastante buena entonces te voy a explicar un poco de cómo es el proceso si tú eres el remitente el que está en el extranjero y va a enviar dinero lo que debes hacer es presentar tu documento de identidad llevar obviamente el dinero que vas a enviar y todos los datos personales de la persona a quien le vas a enviar a venezuela en este caso tu beneficiario todos los datos personales que esa persona te va a proporcionar luego de que tú vayas al western unión este pagues de los datos de la persona allí te van a dar una factura y en esa factura hay un código entonces ese código tú se lo vas a enviar a la persona en venezuela a tu beneficiario eso es todo el proceso que tú como remitente vas a hacer ahora vamos con el beneficiario que es la persona que está en venezuela quien recibe los billetes esta persona debe registrarse en zoom la página web de zoom que su es la casa de cambio que ofrece el servicio de western unión entonces tú te registras allí en la página de zoom colocas tus datos personales creas un perfil allí no esto sería bueno que tú como beneficiario lo hagas antes de que la persona te vaya a enviar dinero y ojo pelado con los datos que pones allí trata de que tu nombre coincida que esté bien escrito como en el documento de identidad igualmente esos datos personales que tú vas a incluir allí en ese registro que vas a hacer la dirección el nombre todo eso trata de que esté bien escrito de igual forma cuando se lo envíes a la persona que te va a hacer la remesa aclárale está pendiente con el nombre porque a mí muchas veces me pasó mi segundo nombre suelen escribirlo con z pero es con ese entonces por esa simple letra siempre tenía problemas por eso recalco esté muy pendientes de los nombres y los datos personales luego de que ya has hecho todo el registro le vas a pasar tus datos tal cual repito tal cual está escrito allí en ese registro se lo pasa a la persona que te va a enviar dinero luego de que a la persona ya hace todo lo que va a hacer te manda el código tú vas a ingresar va a iniciar sesión en la página de zoom y vas a ingresar allí el código que te pasó la persona quien te está enviando el dinero una vez que hayas ingresado el código vas a elegir la opción que quieras recibir tu dinero por ejemplo hay personas que no tienen una casa de zoom cerca y pues se les complica llegar hasta una sede zoom entonces lo más indicado para estas personas es que reciban pues en bolívares que elijan la opción pago móvil para que el dinero les caiga rápido esta opción me parece bastante buena yo antes tenía que rodar caminar salir bastante para que me hicieran la transferencia a mi cuenta bancaria y actualmente tú lo puedes hacer desde la comunidad de tu hogar si requieres los bolívares en caso de que sean los dólares tú vas a elegir la opción este retirar en efectivo allí los dolarines luego de que tú elijas en la opción de que quieres evidentemente los dólares en efectivo te vas a dirigir a la casa zoom de cambio que tengas más cerca te vas a llevar tu documento de identidad el código que te envió la persona que te está haciendo la remesa te vas a llevar importantísimo una cuenta bancaria o un pago móvil que sea a tu nombre no puede ser a nombre de fulanito de sutanejo no interrumpimos en la transmisión para recordarte que le des el a este vídeo lo comentes y lo compartas y si aún no lo has hecho te suscribas a esta hermosa comunidad fin del espacio publicitario aunque tú vayas a retirar dólares en efectivo por ejemplo si te mandan 50 dólares recuerda que en venezuela ellos cobran una comisión es decir cobran una comisión a la persona que está enviando y además de eso le cobran una comisión a la persona que está recibiendo entonces vamos a poner un ejemplo te envían 50 dólares te quitan la comisión que no estoy muy segura de cuánto es que te quitan por ahí vi que te quitan 1% por ahí vi que te quitan 4% entonces no sé exactamente cuál es el porcentaje que te van a quitar pero si es cierto que te van a quitar una pequeña comisión del dinero que vas a retirar por cierto tengo una curiosidad curiosa a ustedes en sus países les cobran comisión por recibir dinero mediante western unión continuo con el ejemplo vamos a suponer que te mandan 50 dólares western unión te quita una comisión y te deja por ejemplo 48 dólares entonces seguramente no van a tener sencillo para darte los 8 dólares entonces te van a dar en efectivo 40 dólares y los 8 restantes probablemente te lo vayan a pagar en bolívares pago móvil o transferencia por ello es importante que tú vayas precavido ya que te lleves tu número de cuenta o de pago móvil pero vuelvo a repetir lo que sea a tu nombre que esté a tu nombre porque si no no te van a dejar hacer ese proceso y los dólares te lo van a pagar al cambio del día pero mar y cuánto tiempo debo esperar desde que me envían el dinero para yo retirarlo pues unos 5 minutos aproximadamente puedes esperar recuerda que primero debes ingresar en la página de zoom metes allí el código que te enviaron y después te puedes ir a la casa de zoom que tengas más cercana a retirar los dólares en efectivo y así de esta manera es que tú puedes recibir los dólares en venezuela otra recomendación que quiero hacer si tú eres la persona que envía dinero por ejemplo si tú le quieres enviar a tu beneficiario en venezuela 100 dólares trata de enviarle 105 dólares para que esa persona reciba los 100 y pues de los 5 se queden de comisión repito no estoy segura si de verdad es el 1% o el 4% que ellos te cobran de comisión pero si trata de enviarle un poquitico más del monto que le prometiste y de esta manera también es muchísimo mejor porque le van a dar toda la cantidad en dólares y no como les estaba explicando en el ejemplo que le dan una parte en dólares y la otra parte en bolívares no saben lo que a mí de verdad me hubiera encantado que cuando yo estaba en venezuela hubieran habilitado esta opción y hablando de habilitar otras opciones ya se puede enviar mediante western unión de eeuu esa opción estaba bloqueada pero ya está desbloqueada así que si tú estás en eeuu y no habías conseguido cómo enviar remesas de dinero a venezuela pues ya lo puedes hacer mediante western unión y si tú conoces de alguien aquí en este vídeo le puede hacer de muchísima utilidad pues compártelo este vídeo y si te encantó este vídeo dale like y comenta si eres nuevo por estos salares te invito a que te sumes a esta hermosa comunidad que cada día va creciendo y creciendo y creciendo más te mando un besito nos vemos en la próxima chao chao